El vestido verde Parece que los años no han pasado Ya sé, ya me contaron los amigos Que te va bien, que ya sigo siendo aquel de siempre Quizás algo cansado, indiferente No sabes qué alegría me da verte tan bonita Intentemos otra vez Yo sin que muero Intentemos otra vez Porque sin que nada tienes razón Intentemos todo como te quiero Intentemos otra vez Quiero brindar por ponernos a ver A veces el silencio es elocuente Desfruta de mi amor De ser frenadente Hagamos que esta noche tenga magia Otra vez Quizás en manos locos, inconscientes No sabes qué alegría me da verte Yo creo que debemos intentarlo Otra vez Intentemos otra vez Yo sin que muero Intentemos otra vez Porque sin que nada tienes razón Intentemos todo como te quiero Intentemos otra vez Quiero brindar por ponernos a ver